Esta emisora no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa. Carola, ahí viene corriendo, viene como una pajarita, va llegando, sube la última escalera, llegó Carola. De suave piel canela, de cadencioso ámbar, pareces una palma que se cimbra con la brisa del mar. Como un atardecer de múltiples colores, reina entre las flores, eres tu mujer. De suave piel canela, de cadencioso ámbar, pareces una palma que se cimbra con la brisa del mar. Como un atardecer de múltiples colores, reina entre las flores, eres tu mujer. Lucila, eres una estrella, que un día cualquiera se cansó en el cielo de tanto vagar. Tu cara de virgen, de virgen morena, de lindos ojazos, de labios sensual. Y yo canta, de pelo castaño, de preciosa boca que a todos provocan la sed de pesar. Lucila, eres una estrella, que un día cualquiera se cansó en el cielo de tanto vagar. Tu cara de virgen, de virgen morena, de lindos ojazos, de labios sensual. Y yo canta, de pelo castaño, de preciosa boca que a todos provocan la sed de pesar. Solo en revolución se rescata a nuestros héroes. Por la lealtad. Por la lucha patriótica. Por el amor a la patria. El negro primero está en el Panteón Nacional. Gobierno Bolivariano. ¿Ves cómo cambian con el viento estas montañas de arena? Son los médanos de coro, mijo. Muchas especies animales y vegetales viven en este parque nacional. Muy cerca de aquí, en la vela de coro, este mismo viento hizo hundiar por primera vez nuestra bandera tricolor. Así como el billete de dos bolígrafos, este gran parque nacional es un bien de todos los venezolanos. Por eso debemos protegerlos y cuidarlos. Banco Central de Venezuela. ¿Qué tal amigos? Feliz lunes. Volví, volví, volví. Sí, les saluda Carola Chávez, quien de ahora en adelante los va a acompañar con más juegos de palabras, noticias, comentarios, metidas de pata. Todo esto por su emisora favorita en Neo Espartana 105.5 FM. Y ahí en el control técnico, como todos los lunes, contento, descansado, presto para el trabajo, está nuestro amigo Cristo Ferlonga. Si se quieren comunicar con este programa, pueden hacerlo a través de mi cuenta Twitter, arroba tongorocho, o llamando al teléfono 267-4800. 267-4800. También pueden escucharnos por internet en la página perlavisionradiotv.com o por redestereofm.com. Y le quiero recordar a los amigos usuarios de Gas Comunal que pueden hacer sus pedidos y reclamos a través del número 0800-BOMBONA. 0800-BOMBONA. Antes, le habíamos dado, antes de que se pusiera este número 0800-BOMBONA, nosotros dábamos el teléfono de Javier Contreras, que era el director de Gas Comunal aquí en Margarita. Pero Javier Contreras me informa que él ya no está ahí en Gas Comunal, que hay un nuevo director. Así que, porque es que está recibiendo todavía las llamadas en su teléfono y él no puede hacer nada. Hay un número que se llama 0800-BOMBONA para los reclamos y los pedidos. Ni Javier Contreras ni Meldenson Hernández están allí. Así que no los llamen a ellos porque no son ellos los que pueden resolver el problema. Lo harían gustosamente, pero ya no están en Gas Comunal. Así que ya saben, 0800-BOMBONA. Y vamos a continuar aquí. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Me sonó el teléfono en plena llamada. Ah, bueno, el SAI me está haciendo una jornada de cedulación para niños. Ustedes saben que los niños cuando cumplen nueve años tienen que, tenemos los papás que sacarle su cédula. Entonces, ahorita para inscribirlos en el colegio, una vez que tienen nueve años, bueno, ya es un requisito que lleven sus cédulas. Entonces, el Jaime, iba a decir yo, el SAI me, el SAI me está haciendo una jornada. Los fines de semana, bueno, lo pueden atender durante toda la semana, en los horarios de atención al público, en todas las oficinas del SAI me. Pero, este, los fines de semana también, a los papás que trabajan, a los papás que, bueno, que les resulta complicado llevarlos durante la semana, pueden llevarlos sábados y domingos. Este fin de semana sí es una jornada maravillosa, exitosa, un montón de niñitos salieron contentos. Es emocionante, los niñitos se emocionan todo. Yo me acuerdo cuando me sacaron mi cédula en aquello que se llamaba la Diex y era un desastre y tuvimos que pasar. Yo me acuerdo que pasamos, llegamos en la madrugada, en la madrugada, así como que a las tres de la mañana. Y entonces, ahí en una cola, en una oficina inmunda. Yo me acuerdo que las paredes eran de una inmundicia y mi mamá pendiente de que no nos recostáramos de aquella cochambre. Y bueno, y aquella, una sola taquilla, una persona con cara de burro, maltratando a la gente. Bueno, y después, como a las cuatro y media, cinco de la tarde, salía uno con el comprobante. Ni siquiera te daban la cédula, te daban un papel verde que era delgadito, finito. Y ese papel te tenía que durar, porque ese era el comprobante. Con eso ibas tú después a retirar tu cédula. Y retirabas la cédula, supuestamente, qué sé yo, un mes después. Y aquel mes después se podía convertir en tres, cuatro, cinco años. Hasta que llegabas a retirar la cédula y ya estaba vencida. Pero bueno, así era la historia. Pero ahora el SAIME es otra historia. El SAIME uno va y en 15 minutos. En 15 minutos normalmente tienes tu cédula. A veces hay un poquito más de gente, pero como municipalizaron las oficinas, hay bastantes oficinas del SAIME, hay bastantes personas atendiendo a los usuarios. Es una cosa rapidita y los niños salen felices con sus cédulas. Así que ya saben, si tienen que sacarle la cédula a sus hijos, también los sábados y domingos pueden hacerlo. Y bueno, eso es una cosa que tenemos que celebrar y aplaudir. Ahora está Dante Rivas otra vez enfrente del SAIME y a mí me alegra mucho. Particularmente me alegra mucho porque el trabajo que hizo Dante en el SAIME fue maravilloso. Y bueno, que retome ese trabajo y que siga mejorando, me encanta. Tenemos una llamada. Buenas tardes. ¿Qué nos llama? Hola, buenas tardes, Carola. Hola, Jaime. ¿Cómo estás? Bien. Siendo el fin de semana y ayer que te vi en TV, me cae de completo. Y bueno, la entrevista que te hicieron ayer ahí en TV, que lo vi anoche a las 10 de la noche que lo pasaron. Muy bueno. Buenísimo, Carola. 20 puntos. Sí, no, eso fue un programa que hicimos, es una entrevista que grabamos en marzo. Ah, o sea, unos meses atrás. Sí, sí, la grabamos en marzo cuando yo estuve en la Feria del Libro. Es un programa nuevo que tiene Kenyu. Jaime, ¿le puedes bajar un poquito el volumen a tu radio? Ah, sí. Porque es el tiempo de tu radio. Ok. Sí, es que me estoy oyendo yo. Ahora creo que mejor, sí. Bueno, es un programa que tiene Kenyu. Sí, Jaime, sí te oigo. Un programa que tiene Kenyu, que es la esposa de Roque Valero, ahí se llama Sobre el Escenario, y ellos entrevistan a distintas personas. Y bueno, y me tocó estar allá con ellos. Carola. Bueno, ahora que me querían decir que tu papá es para el escultor, tu papá. No, mi esposo. ¿Tiene el escultor, tu esposo? ¿Aló? ¿Aló? Casi no te oigo. Mencionaste tú anoche que eres escultor, no sé si era tu papá o era tu esposo. Es mi esposo, Jaime. Ah, ya. Él por casualidad no conoce, bueno, ya que se ha movido en la rama de escultura y la cuestión, a Cornelio Zitman. No, no. No sé si tú lo conoces a Cornelio Zitman, él, papá de un viejo amigo mío, conocido allá de la Trinidad, allá en Caracas, papá de Berencito, muy amigo de Augusto Hernández. Ah, yo conozco a Berencito, pero no conozco a Cornelio. Yo no te oigo nada, Carola, no sé qué está pasando. Aló. Aló. Bueno, no escuchamos bien a Jaime. Gracias, Jaime, por tu llamada. Hacia noche estuvimos en un programa, como les estaba contando, en el programa sobre el escenario que hace Kenyu, la esposa de Roque, tienen una, están haciendo ese programa en TV todos los domingos. Y, bueno, habían entrevistado en el primer programa, salió Jorge Rodríguez, hizo un programa bellísimo. Estuvo también, este, Víctor Clark, que estuvo el otro día también de Cires Santos Amaral. Y, bueno, y ayer me tocó a mí. Era un programa donde uno habla de, bueno, de sus cosas, ¿no? De la, más de la, de la vida privada de uno que, de, que, de lo que uno hace hacia, hacia la calle, pues, hacia el público. Aunque en mi caso es casi que lo mismo, porque aquí yo les he hecho los cuentos desde hasta de lo que hago en el supermercado. Pero, bueno, bien bonito el programa. Yo se lo agradezco, de verdad, a ellos que me, que me, que me pidieron entrevistarme y a toda la gente que, que ayer vio el programa y que me mandaron mensajitos bien bonitos. Yo, de verdad, que les agradezco mucho. Bueno, yo quería contarles de la Asociación Bancaria de Venezuela. Y dos años más tarde, después de que el gobierno bolivariano ha denunciado el Dólar Today como una página fraudulenta que pretende manipular la economía del país, dos años después de que se burlaron todos, banqueros, Fede Cámara, Consejo Comercio, todos se burlaron de la postura del gobierno, de la denuncia que decía el gobierno y que hace el gobierno, el gobierno chavista. Bueno, este, dos años después, la Asociación Bancaria reitera, manda este comunicado que dice así, La Asociación Bancaria de Venezuela reitera a la colectividad que las páginas web, redes sociales o cualquier otra forma de las fuentes que difunden información sobre el tipo de cambio distintas al Banco Central de Venezuela u otros entes oficiales no son una referencia válida y constituyen una fuente de distorsión. Por lo tanto, recomendamos no guiarse por estos indicadores para establecer el valor del bolivar respecto al dólar estadounidense o cualquier otra moneda. La práctica de fijar un tipo de cambio de acuerdo a supuestas operaciones en mercados paralelos con montos exiguos que para nada representan, que para nada son representativos de la economía venezolana, realizadas en un mercado no transparente, se traduce en una gran especulación que reporta ganancias a pocos y pérdidas a las mayorías. Diariamente, a través de fuentes no oficiales, se reportan tipos de cambios volátiles sin que lleven implícita ninguna racionalidad. Esto lo dice la Asociación Bancaria Venezolana. Ellos no son un brazo del PSV, ellos son la Asociación Bancaria Venezolana. Banesco, Provincial, Banco Venezolano, todos esos bancos que son privados, esos bancos de esa gente millonarísima. Ellos son los que están diciendo esto. Entre estos indicadores destaca la mala práctica de fijar un tipo de cambio de acuerdo a operaciones de frontera que representan un mercado ínfimo del que se desconoce el número de operaciones diarias. La Asociación Bancaria de Venezuela alerta que esta situación se traduce en una espiral inflacionaria generadora de escasez y de pobreza. Este es el comunicado que emitió en la Asociación Bancaria Venezolana el día 10 de julio de este año, 2015. Días antes, la semana pasada, el jueves, creo que fue Jorge Roy, que también se burró presidente de Fede Cámara, presidente saliente, porque dentro de pocos días va a ser la convención de la conferencia, está de Fede Cámara y van a elegir un nuevo presidente. Bueno, desde Fede Cámara también se burlaban de la denuncia del gobierno, decían que no, es más, ellos incluso llegaban a reconocer que el dólar paralelo es el dólar negro, que eso era una realidad, que eso era porque no había dólares de Simadi o dólares de Sicadi, no sé cuánto, entonces que estaba ese dólar. Hace unos días Jorge Roy también dijo que ese dólar era un dólar, que no era un indicador, que era un dólar especulativo, que no tenía ninguna fuente racional, ninguna base racional para poner ese precio. Ahora sí, ahora sí están emitiendo comunicados, porque cuando empiezan con estas trampas y cuando ellos se hacen los locos, la banca y la Fede Cámara y Consejo Comercio, resulta que es que ellos creen que el barco se hunde, nada más del lado de los chavistas. ¡Ay, se hunde el barco! Venezuela se está hundiendo, ¡ay, Venezuela se va a fregar! ¡Ay, se van a ahogar los chavistas! ¡No, señor! En el barco vamos todos. Y entonces, finalmente, parece que los desmanes de las páginas como Dollar Today y ese indicador que la mayoría de los comerciantes, dicho sea de paso, y empresarios han tomado como el indicador para ellos fijar sus precios, bueno, les está llevando también a ellos el agua al cuello. No solamente nosotros nos estamos, el agua está a las orejas, sino que ellos también les está empezando a mojar el pescuezo. Porque, claro, nosotros nos mojamos las orejas y ellos siempre se mojan un poquito menos, pero ya les está haciendo daño. Son esas trampas. Cuando tú estás ahí avalando una trampa, avalando una trampa, tú no puedes pretender que esa trampa no te embarre y ya están embarrados. Entonces, emitieron este comunicado y ellos dicen que se reconoce, que las tasas de cambio las fijas del BCB. Hay una fórmula para saber cuánto es el precio del dólar, con respecto al Bolívar. Y si usted no cree en las cifras del Banco Central de Venezuela, váyase al Banco Central de Colombia y haga una pequeña operación aritmética. Vea cuánto es el cambio Bolívar-Peso y vea cuánto es el cambio Peso-Dólar. Y entonces usted hace su operación allí y va a ver exactamente cuál es el precio del dólar. Según el Banco Central de Colombia, si usted ve la relación entre Bolívar-Peso y Peso-Dólar, quedaría el dólar como en 219 o algo así, un poquito más caro que el CIMAD, según la tasa. O sea, si van a tomar como referencia a Colombia, no van a tomar como referencia a una casa de cambio de dudosa procedencia, cualquier cosa en manos de personajes como este que capturaron, que estaba involucrado en el asesinato de Robert Serra, cuyo nombre se me olvidó, se me olvidó el nombre, menos mal. No quiero guardar en mi cabeza nombres tan nefastos como el de ese personaje. Vélez, por casualidad se llama Vélez, como el otro Paracu. Bueno, el cuento es que si usted va a tomar como referencia, si usted quiere agarrar como referencia para su moneda lo que dice en otro país, bueno, en vez de irse para Cúcuta, váyase para Bogotá, para un ente oficial que es el Banco Central de Colombia y ahí saca su referencia. Pero bueno, estos de Dollar Today se dedicaron a subir, a destrozar la moneda, pero eso no lo podían hacer todos porque a mí la gente me dice, sí, ¿y cómo se puede hacer esto desde una página web? ¿Acaso? Bueno, porque tienes la complicidad de una serie de sinvergüenzas, vamos a decir, los comerciantes que estaban constantemente, a pesar de que recibían, porque ya no reciben, espero que no reciban más nunca en su vida, divisas protegidas, estoy hablando de CICAD y de CIMAD, perdón, de CICAD y de CENCOEX y entonces de CADIVI, ellos que recibían esas divisas que estaban siendo protegidas, las convertían al precio que dictara el loco de Dollar Today, ellos hicieron ese Dollar Today, ellos le dieron fuerza al Dollar Today. Incluso todavía, a pesar de estos comunicados que hacen la misma FEDE Cámara y la Asociación Bancaria de Venezuela, el viernes o el sábado, porque es que el Dollar Today, a pesar de que no hay operaciones bancarias, ellos suben hasta los sábados y los domingos, no sé qué día, no sé si fue el viernes o el sábado, el dólar, ese de Dollar Today, superó los 600 bolívares por dólar. Inmediatamente, los comerciantes empezaron a remarcar productos, ellos siguen avalando esa sinvergüenzura, ellos alegan que el costo de reposición, cuando es mentira, ellos jamás, los grandes comerciantes, los grandes importadores de este país, aquellos que recibían CADIVI y montaron, en vez de traer las cosas para acá y producir acá, montaron empresas en Panamá, esas personas aún en el día de hoy, nunca, jamás, han comprado un solo centavo al precio, a la tasa de Dollar Today, eso es mentira. Los únicos que han pagado las exorbitancias que ha decidido poner Dollar Today, son los gafos, esos gafos que tienen, hay 3 mil dólares para ahorrar, para proteger mi dinero, esos son los gafos, los grandes, los peces gordos, jamás pusieron un solo centavo, jamás compraron un solo centavo, a los precios que indica Dollar Today. Pero bueno, todavía actualizan sus precios y los colocan a esa tasa y siguen generando esta inflación loca. Y esta inflación loca lleva a muchas otras cosas, porque también está la cadena de distribución de los productos, de los alimentos, y bueno, todo el mundo empieza a, por ejemplo, la carne, la carne que se importa con Dollar, no a 10, ni a 12, ni a 200, sino a 6.30, termina llegando a las carnicerías, bueno, termina llegando al consumidor sobre los mil bolívares el kilo, y uno, por más que trate de sacar todas las cuentas del mundo, ninguna cuenta cuadra. ¿Por qué la carne llega a mil y pico bolívares el kilo al consumidor? Bueno, eso y otros misterios de la ciencia vamos a estar desentrañando después de este breve corte musical. Ya regresamos. Neo Espartán 105.5 FM Publicidad Fuente de Soda, Virgen de Lourdes, te espera en la Avenida Constitución, en la sede del Colegio de Odontólogos en la Asunción. Con sus suculentos desayunos, deliciosas pizzas, los mejores pasaparos, su extraordinario menú ejecutivo y a la carta, nuestros grandes combos e inmejorables promociones. No dejes que te lo cuente y buen provecho. Fuente de Soda, Virgen de Lourdes, en la Avenida Constitución, sede del Colegio de Odontólogos en la Asunción. La Fundación Social Santiago Mariño, con sus programas eres especial para la atención de niños con síndromes o discapacidad. Estoy a tu lado, destinado a cubrir necesidades de las personas mayores de 60 años. Nací contigo, asumiendo el control pre y postnatal y entrega de canastillas a las mujeres embarazadas. Siempre contigo, con la entrega de equipos ortopédicos, se consolida como el brazo ejecutor de las políticas sociales de la Alcaldía del Municipio Mariño. Próximamente, complementará el accionar del alcalde Alfredo Díaz y la primera dama, Leinis Malavé de Díaz, para llevar bienestar y mejorar la calidad de vida de todos los residentes del municipio Mariño, demostrando así que sí se puede lograr. Químicos Canarias, higienizando en la isla de Margarita. Es industria de cloro, desinfectante, desgrasante, lavaplatos y suavecito, que suaviza y cuida su ropa y también sus manos. Químicos Canarias, es ideal para hospitales, clínicas, condominios, supermercados y el hogar. Somos su mejor aliado en pisos, baños y cocinas. Químicos Canarias en los galpones de lunes de la avenida Juan Bautista Dismendi. Comercial Grises y Achípano, la parada ideal para refrescarse, donde le tenemos todo en charcutería, fibres en general, delicateses y algo más. Le tenemos un bombona de gas y no puede faltar el carbón. Y para tu rumba, le tenemos refrescos, jugos, hielo, agua potable, chuchería, cabas, todo para su refrigerio, nacionales e importados. ¡Ah! También le tenemos TVCon, donde usted puede retirar su dinero o depositarlo. Estamos ubicados en la calle Bolívar con San Antonio, atendidos por su propietario, Arregenis Gómez, comercial Brisas y Achípano. La parada ideal para refrescarse. Distribuidora Padrón y distribuidora de Cobar en Por la Mar, ofrecemos una amplia variedad en equipos industriales y utensilios para cocinas y refrigeración comercial. También contamos con una amplia variedad en repuestos de las más... Rico Pollo, el más sabroso y familiar en la isla de Margarita. Rico Pollo es asado, frito y a la bróster para chuparse los dedos. Rico Pollo es buenísimo en combo de un cuarto, medio y pollo entero con arepitas. Rico Pollo del Centro Comercial Las Villas de la Avenida Juan Bautista Arismendi. Rico Pollo el más sabroso en la isla de Margarita. Inversiones Caballo Blanco, el padrote de la competencia. Lo mejor en la isla de Margarita, donde le ofrecemos confiterías, refrescos, jugos, agua potable, cabas hielo, todo está bien frío. Nacionales en portado. ¡Qué rico! Estamos abiertos todos los días desde las nueve de la mañana hasta las siete de la noche atendido por la poderosa Isa Doble, la que no tiene rival. Y Gustavo Celedón Sánchez, estamos ubicados en la calle Marcano con Amador Hernández, Inversiones Caballo Blanco, el padrote de la competencia. Distribuidora Mi Carne del Mercado de Conejeros, autoridad en carnes en la isla de Margarita. Distribuidora Mi Carne del Mercado de Conejeros es carne fresquita, los mejores cortes al gusto al mayor y de tal. Distribuidora Mi Carne del Mercado de Conejeros atendido por su dueño Rodolfo Castellano y por su carnicero estrella, Argenis Fernández. Recuerde, Distribuidora Mi Carne del Mercado de Conejeros local número 4, autoridad en carnes en la isla de Margarita. Contáctanos por el 0295 267 48 00 Somos Neo Espartada 105.5 FM FM en la lejanía de tu ausencia queda mi pensamiento entristecido va solitario quien tanto te ha querido buscando íntimamente tu presencia en la lejanía en la lejanía de tu ausencia queda mi pensamiento entristecido voy a pedirle al mar que se solea que se lleve la frialdad de tu mirada envuelta entre la triste marejada navegando hacia un eterno viaje envuelta entre la fuerte marejada navegando hacia un eterno viaje voy a pedirle al mar que entre soleaje se lleve la frialdad de tu mirada entre los versos que ayer yo te escribí dejé un suspiro que se volvió lamento al descubrir en amargo momento que solo soy extraño para ti al descubrir en amargo momento que solo soy extraño para ti entre los versos que ayer yo te escribí dejé un suspiro que se volvió lamento si en la distancia del camino andado recuerdas la pasión con que te amé no te olvides que yo no olvidaré aquellas horas que viviste a mi lado no te olvides que yo no olvidaré aquellas horas que viviste a mi lado si en la distancia del camino andado recuerdas la pasión con que te amé Bueno, regresamos, vamos a hablar de los carniceros, de las carnicerías y de los costos Y de por qué la carne llega al precio que llega Y cómo llega esto hasta ese punto Y cómo revienta esa burbuja La semana pasada el Zunde obligó a las carnicerías de Nueva Esparta A venderle el producto al precio regulado Porque de verdad, semana tras semana la carne ha ido subiendo Al punto de que, bueno, yo particularmente ya no la compro Porque no solamente porque es que el costo es elevadísimo Sino que es que no hay manera de justificar esa subida A menos que la justifique relacionándola con la subida del dólar today Y como eso es especulación, como eso es estafa, como eso es mafia Simplemente por principios no compro carne como proteínas de otra fuente El cuento es que los carniceros llega al Zunde y los obliga a vender el producto Y entonces dicen que están teniendo pérdidas exorbitantes Y es verdad, porque a la carnicería la carne ya llega por encima del precio regulado Entonces ellos tienen ya que venderla por encima del precio regulado Y eso es verdad El problema mío con los carniceros es el siguiente Yo como cliente, pues como señora que va y compra carne y que ya dejo de comprarles ¿Por qué gritan ahorita? ¿Por qué dicen que hay un problema con la distribución? Ellos alegan que el transporte marítimo aumenta mucho el precio de la carne ¿Cuánto aumenta el precio de la carne el transporte marítimo? ¿En cuánto se traduce aumenta el transporte marítimo todas las semanas? Es una pregunta Porque el problema con la carne, con los carniceros y con los verduleros Y con el panadero con todo Es que cuando el distribuidor, cuando su proveedor les trae el producto Ya con un precio aumentado de semana a semana les aumentan el producto Ellos simplemente aceptan, compran el producto y nos trasladan esos costos a los clientes El que termina pagando el pato somos nosotros O en este caso el bistec Ellos van corriendo la ruga Corren la ruga, corren la ruga sin ningún... Es que no les importa, les importa a tres pitos su clientela Ellos simplemente reciben el producto, lo aumentan y lo vuelven a poner allí en la nevera Para que uno lo vea y lo compre si puede Los obligan a vender a precios regulados Y entonces si dicen, no, es que a nosotros nos llega ¿Por qué no lo denunciaron antes? ¿Por qué no denuncian, como nos cuentan a nosotros los clientes en las carnicerías Que los proveedores son unos mafiosos? ¿Por qué no denuncian que les obligan a pagar en dos facturas diferentes? Una factura bajo cuerda y una factura con el monto legal ¿Por qué no se organizan? Porque no existe una asociación de carniceros en Margarita Donde ellos se sienten y vayan a la gobernación O vayan al gobierno, que levanten la voz, vayan a la prensa Y digan, miren señores, los proveedores de carne nos están extorsionando Porque yo cuando voy a mi carnicería Escucho al señor dueño de la carnicería contándome Todas las barbaridades, las trácalas a las que lo someten sus proveedores El proveedor de, por ejemplo, Pollos El Corral Obligaba o obligó en un momento A las carnicerías a comprar Porque para que ellos le entregaran pollo Para que ellos le vendieran el pollo Ellos tenían que comprarle no sé cuántos kilos de este jamón de pollo Que viene como unas salchichas así grandes Eso es que viene un tolete, así un kilo de jamón de pollo Entonces, ¿qué pasó? El carnicero, por tener pollo, acepta ya esa compra condicional Que es ilegal, es una trácala Por parte del proveedor de Pollos El Corral El carnicero, por tener pollo y por vender pollo Acepta ese chantaje Pero, ¿qué pasa? Él no acepta ese chantaje Y se lo come él No, me lo como yo Que cuando voy a comprar el pollo Ya con sobreprecio Y, por cierto, lleno de agua Porque los pollos de las carnicerías Los meten en agua Los rellenan de agua Y la cavidad toráxica del pollo Se convierte en un bloque de hielo Que pesa por lo menos 100 gramos Y si te están vendiendo el pollo A 500, a 700 bolívares al kilo Saca la cuenta de cuánto estás pagando tú en agua Con sangre de pollo Entonces, el señor de la carnicería Después de meter el pollo en el agua Y todo lo demás Este, me vende el pollo con sobreprecio Y me dice Ay, qué pena Pero se tiene que llevar una salchicha de pollo Que yo no quiero Porque yo no como jamón de pollo Entonces, no solamente Corre la ruga Porque lo que tenía que hacer El señor Es decirle al proveedor Mire, señor proveedor Este, no O vamos a suponer Que pobrecito Que él tiene un negocio De una familia que alimentar Este, bueno Ok, agarre esa salchicha Y ponga la denuncia Pero ponga la denuncia Nunca pusieron ninguna denuncia Se quejan frente al cliente El cliente ya no les cree Porque los clientes Estamos hartos De escuchar a los comerciantes Contándonos historias Como Que ellos no trabajan Con dólares de Cadivi Cosa que descubrimos Que era mentira Siempre lo sospechamos Pero finalmente lo confirmamos Con su chilladera actual Este, estos cuentos De los proveedores Que yo creo que sí son verdad Yo creo que hay una mafia Con los proveedores Pero bueno Eso se denuncia Tú no puedes aceptar Esos chantajes Porque Es que claro que los aceptan Porque como les digo Lo que hacen es corrernos El que paga ese chantaje Es el cliente Es el usuario Es el consumidor Entonces ahora los obligan Entonces ahora salen Que quieren hablar Que no sé qué Que el transporte marítimo Incremente los costos El transporte marítimo Puede que incremente los costos Pero no es el transporte marítimo Porque el precio del ferry Es el mismo Es la mafia que hay En la cadena de distribución Es la mafia que hace Que un pollo Que sale de un corral Por tres lochas Llegue aquí En 700 bolívares En 800, 900 Y en 1000 bolívares Es la mafia que hace Que todos los días Que en Dollar Today Suben El precio Ese que ellos inventan Todos los productos Que entregan Vienen con ese aumento Aceptan el chantaje Y no los corren a nosotros Igual las panaderías Por ahí andaban denunciando Que les están vendiendo La harina En 6000 bolívares El saco Que es el saco Que debe costar No sé cuánto Mil y pico Aceptan el chantaje No lo compren Que la gobernación Bueno, vayan y denúncienlo Organícense Si todas las panaderías Hay una asociación De panaderías Porque yo los he visto Por ahí dando declaraciones Enfréntense Agárrense Miren, nosotros vamos a cerrar Estas panaderías Chicos Porque nos están extorsionando El que sea Si es la Guardia Nacional Porque dicen que es que La Guardia Nacional No sé qué cosa Que el yo no sé quién Que eso viene de no sé dónde Quien sea Que los esté extorsionando Ustedes tienen que agarrar Y denunciar O no agarrar Comprar la harina Como hicieron aquí En la panadería Este Que no sé a qué precio Comprar la harina Pero yo En la panadería San Germán Que yo compraba Antes un pan campesino En 30 bolívares Un día llegó a 50 Bueno, todavía lo tenía Que comprar Porque bueno Hay pan Y resulta que el otro día Voy y el pan De 70 bolívares Lo subieron a 150 De un solo día Ah, porque es que El proveedor de la Denúncienlo No se conviertan En cómplices De un crimen Y entonces Nosotros terminamos Siendo la víctima De ese delito Porque los señores Panaderos No dejaron de ganarse Sus reales Entonces ahora Hay un problema Con la harina Ahora dicen que van a cerrar Que de verdad Al fin y al cabo Al fin y al cabo Cierren Cierren Si ustedes no son capaces De agarrar Y denunciar Y organizarse Solamente se organizan Para pedir cosas De que se yo Aumentar los precios No es aumentar los precios Es evitar Que dentro de la cadena De distribución Se arma esta burbuja Que termina Otra vez repito Y lo voy a decir mil veces Reventándonos en la cara A las personas Que vamos a comprar Los productos Es así Y en las panaderías Agarran y sacan Pan Campesino No hay harina Pero entonces sacan Pan campesino 150 bolívares Unas tortas De rufufú En 170 bolívares El pedacito De torta Y entonces sacan Un pan canilla Una vez al día Que aquello parece Un globo Porque es puro aire Por dentro Y eso es lo que te venden Ni siquiera respetan El precio regulado De ese pan canilla Que es un globo No pesa nada Ni siquiera eso Le respetan El precio regulado Todo lo pagamos nosotros Entonces ahí están Las carnicerías Dicen que es que La isla Que el transporte La secretaria Del gobierno Milco Olivero Reconoció Que es una Es una cuestión Muy seria Lo que están diciendo Estos comerciantes El traslado Vía marítima Dicen ellos Que es lo más costoso Y que esto va a ser Atendido Van a estudiar La situación Abrir posibilidades Y examinar La realidad De estos trabajadores Y su efecto En el consumidor En el transcurso De la semana Los carniceros Deberán presentar Una propuesta Que será analizada Junto a la mesa De alimentación Una propuesta Después de que Les revienta La burbuja en la cabeza Después de que Nosotros nos pusieron A no comer carne Porque en mi caso Ya no se come carne En mi casa Este Ellos deciden Hacer una propuesta Porque siempre era más cómodo Aceptar el chantaje Del distribuidor Y si se resuelve Si de verdad Hay un problema Con lo del transporte marítimo Y lo resuelven Embuste Los van a seguir chantajeando Porque no es Cuando yo hablaba Con mi carnicero El que yo conozco El que Jamás me contó Que el problema Era el transporte Si me contó De la doble facturación De cómo le obligan A comprar productos Que no quieren Carne con mermelada De guayaba Este Tienes que comprarme No sé cuántos Potes de mermelada Si te vendo El kilo de carne Que eso Con yo no sé Qué cosa Todo les condiciona Las compras Les condicionan Las formas de pago A veces los obligan A pagar en efectivo Por delante Este Todo eso me lo han contado A mí ¿Por qué no lo dicen? Entonces de verdad Vamos a ver una solución Si de verdad Les traen una chalana Gratis Llena de camiones Del ejército Llenos de carne Ellos de verdad Van a bajar el precio Otra cosa Que pasa en las carnicerías La carne Que se importa En Venezuela Viene con A dólar De 6.30 Resulta que el gobierno Trae carne uruguaya Baratísima Y buenísima A 6.30 La traen Del gobierno Y las carnicerías Te venden Carne uruguaya Importada Y te la venden A mil Dos mil El kilo ¿Cómo es eso? Si eso se trajo A 6.30 Y en Uruguay La carne es baratísima Entonces ¿Entienden por dónde voy yo? Entonces ahora salen Oh Dios mío No somos nosotros Son ustedes también Son Y les está pasando Como les pasó A la asociación bancaria Con el cuento Dollar Today Como les pasó A Fede Cámara Con el cuento Dollar Today Están asistiendo Están ayudando Están empujando Están deseando El hundimiento De un barco En el que ustedes Están montados también Entonces Este Yo creo que hay que Hay que Hay que Rafael Zambrano Manda un tuit Y dice que vine Carnívora Al programa Carnívora No Vine Vine Fastidiada De la De la De la irresponsabilidad De los comerciantes De verdad De verdad Porque es que Es una Es que Es una A mí no me importa Yo me acuerdo Cuando te dicen Bueno es que yo también Tengo una familia Que alimentar Entonces yo tengo Que deja de comer Para que tú alimentes A tu familia O yo tengo que darle Pellejo A mis hijos Para que tus hijos Coman carne Porque esa es más o menos La actitud Yo no tengo el poder Yo como consumidor final No tengo el poder De controlar al proveedor Yo no puedo hacer nada Cuando llega un proveedor A una carnicería Y le dice al carnicero Señor le voy a vender Esta carne A yo no sé cuántos mil Y va a venir con un pedazo De puré de manzana Obligatorio Yo no tengo ese poder Ese poder Lo tienen ellos Los carniceros Y otra cosa La carne es un producto Perecedero Igual que el jamón Igual que las verduras Igual que Este Si los carniceros Que son los que tienen Ellos son ese portón Porque son como una especie De un montón de compartimientos La cadena de distribución Si uno de esos portones Se cierra Y dice Mira nosotros como carniceros Chicos no vamos a seguir Aceptando este tipo de chantaje No les compramos el producto Bueno se lo tendrán que comer Van a delegarse una mega parrilla A los distribuidores Pues se le va a podrir Y la carne se pudre Es una cuestión de tiempo Ah que voy a pasar cuatro días cerrado Bueno mira Asumimos Porque la otra Ahora lo que estamos Es al borde De que tengan que cerrar De verdad Porque no les da No hay manera Y que hacen vendiendo entonces Cuando antes vendían 30, 40, 50 kilos de carne Este Ahora tienen que conformarse Con vender la tercera parte Porque la mayoría de la gente Decimos No vamos a comprar eso A ese precio Y descubrimos Que hay unas cosas maravillosas Que se pueden hacer Y que no requieren De ese producto Entonces Ellos tienen que Ejercer también Su poder Como parte Del control En esa cadena O nosotros O ponernos a nosotros Al final Que somos la última La última puertecita De la cadena Somos los que compramos El producto finalmente Nosotros nos ponemos Y decimos Mira yo no compro carne ¿Sabes qué? Que se le pudra Al carnicero allí Cuando se le pudra La carne al carnicero Y venga su proveedor El carnicero va a decir Mira vale Yo no te la puedo comprar Ese precio Porque no la estoy vendiendo Entonces tenemos El otro día decía Las papas a 380 bolívares No compres papas Que se pudran las papas Las frutas Que llegan Díganme Al otro día Alguien lloraba Que las manzanas Están carísimas Primero Que nosotros vivimos En un país tropical Las manzanas Las manzanas Se producen aquí Para mí Mi interés No es que el gobierno Regule las manzanas Realmente me importa Tres pitos Lo que cueste las manzanas Pero si te van a vender Una fruta De aquí Un plátano A 120 bolívares Al kilo Como lo están vendiendo En el Cigo Mira yo no compro El plátano En el Cigo Lo compro por ahí En unos camiones Que se consiguen Más baratos Hay camiones Y hay mercaditos De estos populares Donde consigues Las frutas Y las verduras A la mitad De lo que cuestan En los supermercados Entonces bueno Te vas para tu camión Pero tienes Hay que ejercer Algún tipo de presión Y sobre todo Con los productos perecedores El jamón Que está sobre 1200 bolívares El kilo de jamón Hace dos semanas Estaba en 700 Y ya subió Es que suben 50% De un solo golpe El jamón Se pudre rapidito El jamón rebanado Ese que ponen En esas bandejitas plásticas En 5 días Está dañado Pase señora 5 días Sin comer jamón Y que se les pudra Que se les pudra Para que usted vea Cómo va a bajar el precio Ah bueno Si va a decir Ay es que yo no puedo Vivir sin jamón Entonces bueno Páguelo Y fríeguese Y no chilla Pero la verdad Es que el ejercicio Es un ejercicio De Es un ejercicio De defensa De la economía De defensa Y es un ejercicio De libertad Esta gente No te puede No te pueden Pegar de esta manera Contra la pared Y sobre todo Con productos Que verdaderamente No son los productos Más necesarios Ni Es más Muchos de ellos Son nocivos Para la salud Empezando por la carne roja Entonces vamos a Vamos a buscar Mecanismos De depresión Y el boicot Es maravilloso Prueben con el jamón Para que ustedes vean Prueben boicotear el jamón Ese que ponen Rebanadito En los supermercados Para que ustedes vean Bueno Y así con estas ganas De boicot Y sin comer jamón Ni carne Terminamos el programa De hoy Mañana volveremos A estar con ustedes Por esta Su emisora favorita Neo Espartana 105.5 FM Y mientras tanto Boicoteen Los productos Perecederos Que están a precios Especulativos Y también Hagan como decía Mi compito Gusto Hernández Cuídense mucho 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 Pero gocen Mucho más Chau chau ¿De puya abuelo? Si hijo Este es el parque Nacional Canaima Sus milenarios Despujes Protegen Tesoros Únicos En el mundo Las tierras Del estado Bolívar Están llenas